La gran Moni Vidente, ¿cómo estás mi Moni? Muy feliz, Blanquita, de estar otra vez con ustedes y sobre todo que es un miércoles más de Ponte al Día. Exactamente. Me encantó, me encantó el nombre de ese Ponte al Día porque hay que ponernos al día con toda la buena vibra y con toda la buena actitud. Y hoy que es miércoles de Pregunta a la Moni, manden sus preguntas amigos y amigas que hay que quieren saber que aquí la Moni Vidente les va a contestar. Exactamente, 55, 20, 10, 96, 47, no venía preparada. Sí, eso es buenísimo, pero todo el mundo me está diciendo Moni, llegaron los favoritos tuyos en el Super Bowl, que todavía falta, que ahorita llegaron 4, llegó 49, 4 y 9, 13. Tu número de la suerte. Sí, número de la 3, número de la suerte, que va contra este Detroit, este ahora, este domingo, 49 se la lleva. Aunque le dudé mucho la vez pasada por la defensa que trae, pero 49 va a llegar al Super Bowl, o sea, le gana Detroit por diferencia de 9 puntos o 14. Así que gana el juegazo que se va a aventar, Chief y Cuervos de Baltimore y Chief de Kansas. Que Chief ha tenido muy buena promoción por esta Taylor Swift. Sí, claro. Con el novio, que ya lo va a sacar al novio, lo va a hacer artista. ¡Órale! Y este, y ganando, pues, el marketing total con este Majón y Chief la está rompiendo totalmente. Pero Cuervos de Baltimore también está bien, pero es el año repetido. Es el año repetido, así que me quedo con estos Chief de Kansas City, ¿verdad? Me quedo con ellos y que va a ser muy poca la diferencia. Va a ser un juegazo, 4 puntos a lo mucho de diferencia o nada más 1.2. Ok. Así que la final se visualiza Chief de Kansas City contra 49. Va a ser una final esperada. Que esta va a ser la final ahora, pero viene una situación complicada en estos días. Ok. Mercurio. Cuéntanos. Mercurio retrogrado. Hijo. Y junto con Marte van a andar neuróticos varios signos. Si les preguntan, ¿qué pasó? No soy yo, es Mercurio. Uno de ellos es Pisces. Pisces van a andar neuras. Géminis, Virgo y Libra. Lo que es Pisces, Géminis, Virgo y Libra, pues, les va a estar afentando mucho el planeta Mercurio, el planeta Marte. Van a andar sentimentalones, neuróticos. Por eso es muy importante no hacer ningún negocio esos signos. No cerrar nada, no hablar de más, Blanquita, porque a veces uno habla de más y se meten problemas. Lo que tienes que hacer para cortar esas energías negativas del Mercurio y Marte, pues, ponerse un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos, ponerse agua bendita en la frente y en la nuca, ponerse mucho perfume, cortarse el cabello. Cuando tú te cortas el cabello, cortas toda esa mala vibra que puedas traer. Así que no se me desesperen. Al cabo que va a durar poquitos días, tres o cuatro días y después otra vez ya andamos. Nada de cirugías, nada de sacarse dientes ni nada de eso. ¿Y los signos que van a traer toda la suerte? La suerte que traen para la abundancia total, pues, es un signo de fuego. Aries y Leo. Aries y Leo me caen muy bien porque son apasionados, calenturientos como ellos solos, donde ponen la primera, ponen la última. Y Aries y Leo traen esa buena suerte y esa abundancia en cuestiones de dinero y cerrar negocios. Sus números mágicos, el número 03 y el número 42, que va a sacar la lotería en Monterrey y en Guadalajara. Y que estamos hablando también de una situación muy complicada en la Casa de los Famosos. ¿Qué pasa? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Empezó Adame. Está Adame ahí. Híjole, es que Adame es bien polémico. Sí, que Adame lo más seguro es que vaya a tener una relación con la Kim Kardashian, la esposa de Vicente Fernández Jr. Yo creo que Adame y Marisol González, ahí que es esta muchacha, la Kim Kardashian, de que está casada con Vicente Fernández, va a ver qué hubo le que va. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Y se acaba de casar. Y qué bodón hizo allá en Jalisco, ¿eh? Sí, bodón. Cómo tienen suerte las que no se bañan, ¿verdad? Sí, ya no hay que bañarnos. Por eso yo quería hacer... Pero y bañarme, porque hay que suerte, la chava está encuerpada. Y uno que es bien portada y toda tranquila. No, y torneada, yo estoy bien torneada del cuerpo, ni así. Y yo voy caminando en la calle y me dicen, adiós, Moni, mándame billetes. Sí, claro. Adiós, pídele trabajo y a mí mándame dinero. Que ese adiós. Uno tiene que comer, Blanca. Absolutamente tiene que comer. Ustedes comen los que me están oyendo. Ustedes comen, ¿verdad? Yo también como. Así que mándennos dinero, por favor. Me manden dinero. Muchos billetes. El dinero es, no es la felicidad, pero cómo ayuda. Ay, cañón. Sí. Y ahora miércoles 24 de enero, definitivamente vamos a traer un poco más de suerte. Prendan una veladora roja, una amarilla para traer el dinerito. Gracias, mi Mony. Ay, yo tengo una produtora, la produtora tuya. Sí. ¿Cómo se llama la produtora? Itzel. 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 Itzel.